hola hola en este vídeo les traigo el paso a paso de hacer un smokey eye muy sencillo muy padre y a la vez con un toque sexy espero que les guste este vídeo ya lo había grabado como en julio entonces me van a ver con el cabello oscuro primero empecé con mi primer para que obviamente aplicarlo muy bien en todo mi párpado y que no se me fueran a correr las sombras ahora para que se notaran un poquito más utilicé un jumbo blanco y de igual manera lo apliqué en todo mi párpado tú puedes sustituir estos dos pasos el primer y el jumbo y puedes utilizar un corrector enseguida ya puse una brocha grande de difuminar y lo que hice fue aplicar poco a poco mi tono de transición ese es un tono café claro pero a la vez tiene un poquito como subtono rojo hace que se vea un poquito más cálido y que me ayude como les digo hacer el color de transición después tomé ese tono como cafecito gris no sé pero es satinado lo puse en todo mi párpado móvil cuál es el párpado móvil exactamente dónde está tu bolita o tu ojito como ustedes le digan o como tenga su nombre correcto lo apliqué primero con ligeros golpes para que obviamente se compacte muy bien el color y después lo fui difuminando poco a poco sin pasar arriba de mi pliegue como es brilloso no quiero que termine todos los brillos en todo el párpado después tomé esa sombra café mate está un poquito más oscura de la que ya había aplicado y empecé a concentrándome al final de mi ojo en el ángulo externo lo fui difuminando poco a poco hacia mi pliegue sin pasar el café claro que ya había aplicado primero ahora el tono negro con una brocha más precisa si te fijas tiene como el tipo de un cotonete o un q-tip y fui agregando poco a poco solamente en el ángulo externo encima de la café oscura que ya había puesto con la sombra negra ve aplicándola poco a poco porque obviamente es un tono muy chismoso que si te pasas de más si lo quieres hacer rápido a lo mejor terminas con la sombra negra en todo el párpado y en esta ocasión solamente lo queremos al final para que de ese tono como que exótico no sé siempre que aplique sombra recuerda que hay que difuminar ya que esté bien difuminado tome mi delineador en crema tú puedes utilizar uno en lápiz líquido lo que tú gustes yo utilizo en crema este o en gel porque me da ese tono como paco como más el smoky lo puedes como te digo puedes utilizar el líquido o en lápiz o el que tú gustes encima le puse un poco de sombra con un pincel en lápiz para que para que no se me fuera a correr y obviamente también para intensificar dicho delineado los toques son ligeros y trato de que se vaya difuminando poco a poco pero de igual manera regreso con mi brocha para difuminar sin agregar más sombra con lo que le quedan las sombras solamente es limpiar cualquier línea marcada enseguida tomé el tono beige y con igual una brocha amplia la puse debajo del arco de mis cejas delineé muy bien mis cejas también con sombra puse varias capas de rimel obviamente me enchina las pestañas y las estoy preparando para ponerme mis pestañas postizas porque si quiero que sea un look así de que coqueto ahora vámonos con las pestañas inferiores con lo que quedó en el pincel del delineador en crema lo voy a primero a delinear muy bien mis pestañas esto en el ahumado en la parte de abajo también tiene su chiste no crean que nada más es sombra negra después tomé la sombra que puse en mi párpado móvil la brillosita después tomé la sombra café oscuro la fui difuminando poco a poco y enseguida puse el negro son tres colores entonces tiene su chiste como quiera pero lo importante es que tengas paciencia y que lo hagas las primeras veces despacio ya después vas a ver con la práctica lo vas a hacer en un dos por tres después de que se secó el pegamento a las pestañas obviamente lo tapé con el delineador líquido pero como no quería que se viera brilloso ya saben que acabado tiene el delineador pues puse sombra negra e hice que se viera un poquito más oscuro en esta parte puse rimel en pestañas inferiores y superiores puse mucho en las inferiores porque obviamente tengo las pestañas postizas y si quiero que se note después de haber hecho toda mi rutina de maquillaje mi base mi corrector polvos etcétera tomé el bronceador y ese rubor como rojizo y traté de hacerlo como normalmente a lo mejor me pegaría el sol y al mismo tiempo dar un poco de contorno a mi rostro y pues ya sabes ves en las revistas a las modelos que traen este tipo de maquillaje y como quieren que los ojos sean el protagonista del maquillaje obviamente mantienen los labios muy neutros por lo tanto puse un labial y un brillo en rosa claro y pues ese viene siendo el look final aquí una foto sin flash y en esta con flash espero que les haya gustado el vídeo que les sirva si es así denle su manita arriba compartan en las redes sociales suscríbanse ya saben vídeos nuevos martes y jueves y nos vemos en el siguiente bye bye